Eso papá, comienza en el 55 Para todas las mamas que siguen bien a su Temazo, que es el Benito Sosorio de Indiana de Saks de Benito Copacas hay las bajas Temazo, dice No soy de aquí Yo soy de allá Tú me trajiste en mi hermana para hacerme sufrir Tú me acordaste que me querías y tú me cortaste de ir Me gustaste de mí Yo soy de la mujer No se pague en mi casa No se pague en mi casa No se pague en mi vida No se pague en mi casa No se pague en mi casa No se pague en mi casa Yo he sufrido por delante de mí No se pague en mi casa No se pague en mi casa Música Música